Siguiente carrera, una de las carreras más perronas de esta tarde. El careto contra el papa, este es el careto de la cuadra, Ramón Sánchez. ¡Mira a él! Se enfrenta contra el papa de la cuadra, Los Cubanos, en las 250 yardas. Este es el careto. Y este es el papa de la cuadra, Los Cubanos. Se enfrenta contra el careto de la cuadra, Ramón Sánchez, en las 250 yardas. El papa es montado por... Álvaro. Este es el Juan Pablo II. Se enfrenta contra el careto de la cuadra, Ramón Sánchez. El Juan Pablo II es montado por... Álvaro. En las 250 yardas. Esto va a ser un carrero nombrado a 250 yardas. Una de las carreras más perronas de esta tarde. El Juan Pablo II contra el careto, el careto. Y el Juan Pablo II, 250 yardas. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita está! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y esta fue el que gano, la decisión oficial dice que gana el Juan Pablo Segundo de la Cuadra Los Cubanos, le gano al Careto de la Cuadra Ramón Sánchez en las 250 yardas, El Juan Pablo Segundo fue montado por Álvaro en las 250 yardas, estos caball Ricardo aventaron un carrenol en las 250 yardas con narices ganas con pablo segundo de la cuadra los cubanos